Si eres un profesional independiente y trabajas en casa, es muy importante que dediques tiempo a la organización de ese espacio. A través de las ventanas VELUX podemos introducir la luz que necesitamos, luz solar, que es fundamental para que nuestro espacio de trabajo sea perfecto. Un espacio como este, en el que habitualmente has acumulado cajas y el destino ha sido poco agradable, puedes transformarlo a través de la ventana VELUX en un lugar de lectura, un lugar donde puedas desconectar tanto física como mentalmente. El encanto de las cocinas aguardilladas es inigualable. Tenemos la posibilidad de abrir ventanales que ofrezcan e incorporen en esos espacios luz natural y ofrezcan así calidad a los espacios que creemos, como este pequeño rincón para comer, que gracias a la luz natural es un espacio que invita a estar y que da confort y calidad.